Creamos el mejor equipo mixto de las semifinales de la Champions League Entre el Manchester City y el Real Madrid Con sus mejores cartas en el FIFA Mobile Así es mis queridos cracks, en el día de hoy voy a fusionar a ambos equipos Y antes de nada quiero que comentes abajo cuánto quedó el partido Si es que en este caso ya se jugó Y por cierto colócame si estás mirando este video luego de que alguien ya salió campeón ¿Quién ganó esta Champions? De momento chicos, vamos a combinar a estos dos equipos Bien chicos, lo primero que he hecho es colocarme una formación 4-2-4 Ya que la mitad del equipo será del Real Madrid Y la otra mitad será en este caso del Manchester City Con lo cual vamos a comenzar rápidamente con el portero Y chicos, acá sí, bueno, vamos a hacer una excepción Porque he decidido colocar en este caso al señor Courtois Ya que no se puede colocar dos porteros en un solo equipo Pues he fichado al señor Courtois Que lo tenemos ahí como ven con 30 puntos de rango Nivel máximo para este Courtois Y como ven chicos, tiene 189 de estirada Posicionamiento 189 Manejo 189 Y los reflejos 201 de reflejos Y hay que destacar mucho también el tema del saque Y el tema en este caso Bueno, el físico no interesa tanto Pero bueno, ahí lo tenemos Y miren acá los atributos Porque como les estaba diciendo Reflejos casi en este caso O mejor dicho, supera los 200 de reflejo En parada se, bueno, se acerca al 190 Y como ven chicos La verdad es que tiene muy, pero muy buenas estadísticas Encima que le mide Metro 99 ¿What? Vamos ya chicos Con el lateral izquierdo Y acá voy a meter al señor Mendy Carta de Mendy al máximo Que la verdad es que todavía puede subir de media Si es que el Real Madrid Llega en este caso a la final Al momento que estoy grabando este video Todavía no han jugado Con lo cual abajo comentenme quién pasó Y toda la cosa Pero chicos Como ven tenemos a Mendy Con 111 de GRL Y la verdad chicos 5 de pierna mala 4 de filigranas Y miren el ritmo 180 de ritmo Miren el tema del regate El regate 161 Muy pero muy bueno Con lo cual chicos En atributos No se queda nada corto Porque tiene Muy buena aceleración Muy buena velocidad de sprint Y la verdad Sinceramente Una carta Que puede rendir Vamos ya chicos Con el defensor central Y he decidido colocar Al señor Antonio Rüdiger Carta que yo creo que todos La mayoría lo hemos sacado Porque es carta gratuita Y como ven chicos Tenemos con 114 de GRL Bueno no 115 115 de GRL Al máximo Y ojito Porque esta carta todavía puede subir De media Y como ven chicos Le han colocado 148 de ritmo 189 de defensa Y el físico 164 Quiero destacar También chicos Que la verdad Es muy pero muy buen Defensor En el tema cabezazos Se acerca al 170 Con lo cual Esta interesante Tiene muy buena entrada Muy buen marcaje Así es que señores Acá tenemos A don Antonio Rüdiger Que le mide 1,90m Pasamos Al medio campo chicos Y acá No puede faltar El señor Lukita Modric Podría haber metido A Toni Kroos Que lo tengo la verdad Pero yo prefiero A Luka Modric Que como ven chicos Lo tenemos Al máximo Y en este caso chicos Tiene 113 De GRL Al máximo Tiene 5 de pierna mala 4 de filigranas Y acá Lo que más destaca Es en el tema del pase En el tema del pase Es lo que más destaca Y como ven Tiene muy buen regate Muy buen ritmo Y sobre todo chicos Este jugador Tiene muy buena visión Para dar pases Pases cortos Pases largos La verdad Tremenda cartita La de don Luka Modric Vamos ahora chicos Con el extremo izquierdo Y es otra carta Que también Los regalaban El señor Vinicius Junior Recuerden Estamos haciendo El mejor Bueno Estamos combinando Los equipos Con cartas Solo de la Champions Porque ya saben Que hay cartas Super tops De cada uno De estos jugadores Vinicius Junior Con 114 Carta de la Champions Y como ven 5 de pierna mala 5 de filigranas Y la verdad Para hacer una carta Que nos regalan chicos 193 de ritmo 180 de regate Muy buen tiro Muy buen pase Y en el tema De atributos Hay que destacar La aceleración Tiene muy buena aceleración El tiro lejano También está guapo Con lo cual chicos Ahí lo tenemos Con Prácticamente Al máximo Ok Así es que señores Ahí tenemos A Don Vini Para completar El equipo Del Real Madrid No podía faltar El señor Karim Benzema Que acá lo tenemos Al máximo Si bien es cierto Le han sacado Una carta de SD De la Champions Lastimosamente Pero de todas maneras Lo podemos ocupar De delantero Por supuesto Tiene 5 de pierna mala 4 de filigranas Y miren el tiro 177 Tiene muy buen regate Muy buen pase Y hay que destacar Que esta cartita chicos Puede ser una locura Ahí tenemos La finalización Potencia de tiro Más de 200 Tiene de potencia De tiro Con lo cual chicos Ahí tenemos A Don Gatito Benzema Y de esta manera chicos Ya completamos El primer equipo Semifinalista Que sería El Real Madrid Y como ven Y como ven Tenemos la mitad Del equipo Ahora vamos Por el City Comenzamos Con la defensa Chicos Y no podía faltar El señor Rubensito Díaz Que lo hemos fichado Ahí Carta de la Champions Ya saben Que estamos armando El equipo Con cartas De la Champions Y como ven Pues ahí tenemos 114 de GRL Al máximo Lo que más destaco De este señor Es la defensa 190 de defensa Muy buen físico Muy buen regate Y muy buen ritmo Pero chicos Acá tienen los atributos Hay que destacar El tema del marcaje Que supera los 200 En tema de la entrada normal También supera los 200 En cabezazo Se acerca a los 170 Pero chicos Tremenda carta La de Don Rubensito Díaz Vamos con el lateral derecho Y acá he fichado Al señor Stones Y como ven Pues chicos Llega 105 de GRL Y la verdad es que Una carta muy normalita Creo que es la peor De todos De todos los jugadores Que les voy a mostrar 140 de ritmo 138 de regate Defensa 135 Y en el tema del pase Y el físico Pues bueno Se nos queda Muy normalito En atributos Ahí lo tenemos No es la mejor Carta de Stones Pero chicos Ya que está En la posición De lateral derecho Quería aprovecharlo Ahí tendríamos A Don Stones Pasamos Al medio campo Chicos Y acá No podía faltar El señor Kevin de Bruyne Que la está rompiendo Carta Carta Que llega A 114 Ojito De GRL Y como ven Ahí tienen Los atributos 5 de pierna mala 5 de filigranas Y chicos Lo que más Hay que destacar De este señor Es el tema Del pase 184 En el tema Del regate 154 Y el ritmo 140 Y si nos vamos A los atributos Lo vamos a encontrar De esta forma Ven que lo que más Destaque es el pase La visión Con lo cual Chicos Una locura La visión Más de 200 Los pases cortos También La verdad Tremenda cartita La de Don Kevin De Bruyne Llegamos ya chicos Al extremo derecho Y no podía faltar El señor Márez Que yo mucho Bueno Yo le digo Majares Tenemos a Márez De extremo derecho La carta De 113 De GRL Había una carta De Julián Álvarez Pero la verdad Es que yo preferí Colocar al señor Márez Porque tenía Más GRL Y como ven Tiene 4 de pierna mala Y 5 de filigranas Y hay que destacar Que es una cartaza 176 de ritmo 180 de regate Y tiro 166 Con lo cual Hacen que esta carta Sea una de las cartas Uno de los extremos Baratos Que yo creo Que lo podrías Fichar en tu equipo Y miren Esa agilidad La agilidad Más de 200 Una verdadera locura Tremenda la cartita La de Don Majares Y para finalizar Chicos No podía faltar Para completar El equipo Del City El señor Erling Haaland La verdad Que ya no es promesa Es el futuro Del fútbol Y pues chicos Acá tenemos A Don Erling Haaland Con su carta De la Champions Que tiene 4 de pierna mala 4 de filigranas Pero hay que destacar Que tiene ritmo Decente Muy buen tiro 181 En el tema Del regate Y el físico La verdad es que Hacen que este Sea prácticamente Un delantero Muy completo Y en el tema Tributo Supera los 200 De finalización Los 200 De potencia De tiro Con lo cual Chicos Tremenda carta Y miren ese regate La verdad es que Yo me asombro Porque también Tiene muy buen Cabezazo Así es que señores Ya tenemos chicos A los dos equipos Fusionados Y como ven Llega a 135 De GRL Y la verdad es que El equipo Muy pero muy decente Los hemos combinado La mitad del Real Madrid La mitad del Manchester City Con lo cual señores Habrá que probarlo Voy a jugar Dos partidos Uno con la camiseta Del City Y la otra Con la camiseta Del Madrid Ahí están saliendo Los equipos chicos Y me voy Bueno primero Mi equipo Vamos a ver A quien nos vamos A enfrentar Oye a ver el equipito Uy tiene a Pelé Kane, Bess, Vinicius O Nana, Rudiger Bueno Vamos equipo Y la va a tener Vinicius Están los dos equipos Combinados chicos Vamos a ver Quien destaca más Que jugadores Y ojito que pasa Y ahí está Vinny Ojito con Vinny Mi ojito con Vinny Ojo Vamos Haaland Vamos Haaland Vamos Haaland Vamos Haaland A ver que vas a hacer Haaland, Haaland, Haaland Vas a perder ahí Por favor Uy recuperamos Vamos Haaland Un gol de un jugador Del Real Madrid El otro De un jugador Del City Que sería Haaland Lo pasamos a ganar Oye que partido Más intenso Troncos Me hacen gol Marco gol Cuidado con el rival Que nos va a empatar Uy la jugada La jugada La jugada Marquen Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina A ver va a ser Gol de cabeza Chicos Me va a ser Gol de cabeza Es que yo lo tengo Totalmente claro Verás tú El gol de cabeza Que me va a ser Tres, dos, uno Es increíble Los cabezazos Tronco Es increíble Los cabezazos La madre Vamos equipo Con calma Luka Modric Estamos atacando Por el lado Del Madrid Ojito con el gato Don gato Uy Que golazo Troncos Yo no digo nada Porque Que golazo Acabo de hacer Que barbaridad Que barbaridad Don gato Benzema Apareció Que barbaridad No por favor No por favor Otra vez Otra vez Me vas a hacer gol Otra vez Me vas a hacer gol No Increíble Este partido Chicos Este partido No tiene ningún tipo De sentido Le hago gol Luego me lo empata Que basura Ya Vamos Várez Un buen centro Así tiene que acabar Este partido Gol De Vinicius Troncos Y yo creo Que ahora Si lo tengo Que aguantar Que partido De porquería Vamos Acá se acaba No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Si no No me va a dar tiempo Señores Después de un tremendo Partidazo Lo hemos ganado 4 a 3 Paso Jalan Ay en la mano Del arquero No me lo puedo creer Que partido Chicos A ver si la puedo Clavar acá Y apareció Y apareció Acabamos Lo acabamos Acabamos de encaminar Todos Lo hor Yo No me voy a dar tiempo icos